Nuevo crimen. Adelante, Agustina. Así es, Alberto. Tenemos que hablar otra vez de una balacera que terminó en un crimen de un joven de unos 30 años en la Plaza Ovidio Lagos, que está en la zona norte de la ciudad. Este joven vive muy cerca de donde estamos nosotros ahora, en la zona de Masa, al 4000, que es también acá en la zona norte. Según lo que nos decía el personal policial, ya había sido baleada la propiedad de este hombre. Hace unos meses atrás, en el mes de junio, el 25 de junio, había sido baleada la propiedad y ya estaba también amenazado, había recibido varias amenazas. Por lo que nos dicen los vecinos, se trasladaban en moto quienes dispararon, lo convocaron en este lugar y lo terminaron acribillando a balazos. Y está fallecido acá en el lugar, la conmoción, es de los vecinos, de las personas que lo conocen, que se van acercando de a poco. Por lo que nos decían también, hay familiares allegados a este hombre que no salen del asombro y la conmoción. Preguntarles, ¿ustedes lo conocían? ¿Son de acá del barrio? Sí, lo conocían, pero la verdad, yo recién llegué, no sé qué pasó ni cómo fue la onda. O sea, recién llegué, te digo la verdad, y así como lo ven ahí, que ahora lo taparon, así quedó. La verdad que no sé cómo fue, de dónde aparecieron, cuánto eran, ni idea. Nos comentaban que él ya lo habían amenazado, incluso lo habían baleado en varias oportunidades, en una oportunidad este año incluso también. ¿Estaban al tanto de esto? ¿Sabían? ¿Él se los había comentado? Sí, la verdad que mirá, cuando se escuchan tiros, la gente no quiere ni salir por las dudas, ni se asoma nadie, nada. Pero siempre acá, la policía ahora hay un montón, pero nunca vi nadie, patrulleros no pasan nunca. Pasan las tres de la tarde y te pueden chorear acá, cagarte a tiros, que no pasa nada. Sí, la policía aparece cuando ya están ahí tirados. Después no pasa un patrullero jamás. Esto aparentemente se trata de un ajuste de cuentas, por lo que vemos, que ustedes me imaginan que persiguen. Sí, pero no, la verdad que no sé, la verdad que no sé, porque como está la calle no sabe de qué lado puede venir hoy en día. Puede venir de cualquier lado, así que la verdad que no sé. ¿Cómo está conformada la familia de este hombre? No, la verdad no sabría decirte, no sabría decirte porque no... O sea, lo conocíamos de vista, pero después, más allá de eso, la verdad que no sabríamos decirte. ¿Es la que decía que se dedicaba? No, la verdad que no sé, porque no... Así de trato de hablar, de así, de a ver a qué se dedicaba, ni idea. Así que bueno. ¿Vos también lo conocías? No, yo vivo hace poco acá, la verdad que no tengo ni idea. Sí, de vista, como si uno sale a la panadería, hola, ¿cómo andás? Pero después... Claro, como cualquiera de los que pueden estar acá, como le tocó a él, le pudo haber tocado a cualquiera. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí está entonces la palabra de uno de los vecinos. Ahora nos están pidiendo que nos corramos del lugar donde estábamos. Está haciendo la policía el cerco. Imagínense, bueno, lo incipiente que es todo lo que ocurrió, la información que estamos recabando y que está recabando también el personal policial que están cercando recién ahora esta plaza, la plaza Videolagos, que es donde ocurrió este terrible crimen. ¿Qué dato complementario podemos aportar aquí, Funes? Alberto, 173 asesinatos en lo que va del año en el departamento Rosario. Esto es específicamente en la ciudad y el Gran Rosario. 22 en el mes de septiembre. En los últimos días, fundamentalmente desde el sábado, un índice o números de la violencia que se han acrecentado de una forma muy vertiginosa. Hoy contamos dos hechos, el domingo 2, el lunes 3. La violencia en Rosario con este sello, 173 asesinatos en lo que va del año 2021. El 2020 terminó en ascenso, tristemente, en un indicador de lo que es la violencia, más allá que detrás de cada hecho está cada historia, los amigos, una familia destruida, la víctima y demás. Si los homicidios dolosos son un indicador de la violencia, el 2020 fue un año peor que el año 2019 y este 2021 aún peor que el 2020, teniendo en cuenta que 2020 y 2021 hubo tramos con cuarentena estricta y con muchísimas restricciones para la circulación nocturna. Por eso, de hecho, vemos algunos episodios que se han trasladado a la luz del día o antes de lo que es la noche o la madrugada. Bueno, 173 asesinatos en lo que va del año, 22 en el mes. Nosotros tenemos que seguir con la emisión de Telenoche, de un noticiero, decimos, de esta instancia que está atravesando la ciudad y la provincia. Con naturalización tenemos que pedir una pausa, vamos a la pausa, pero es algo que no podemos explicar la sensación que tenemos todos en torno a no conformarnos y pedir y exigir que todo esto...